Yo sé que hay muchas dudas acerca de que la Secretaría vaya a funcionar, pero creo que hacía falta poner orden en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y creo que a pesar de los esfuerzos que han hecho, muy dignos siempre, de enorme honradez y transparencia en Conaculta, hacía falta dar un paso más para fortalecerlo y defenderlo incluso de ciertos enemigos dentro del gobierno. Muchas veces la gente de los dineros no entiende bien a bien de qué se trata esto de la educación, la cultura, las artes, las ciencias y hay que fortalecer entonces por lo tanto las instituciones de todo ello, ciencias, cultura, educación, etcétera, para que tengan un cierto poder frente a los administradores que hacen su trabajo pero a veces pueden no entender cabalmente lo que significa todo aquello en esos otros ámbitos. Yo creo que el que se instituye a la Secretaría de Cultura es fundamental, sobre todo para la cultura nacional y para su imagen y fortalecimiento no solo en México, sino a nivel internacional, que mucha falta nos hace demostrar que México es un país con una raíz profunda, con una cultura universal, nada más que hay que saber venderla y yo creo que la Secretaría va a propiciar mucho eso y esa promoción y esa difusión. Con una cultura tan diversa como la nuestra, ¿quién debe de estar al frente de una Secretaría? Ahí sí es muy difícil, yo no sé, que elijan al mejor. ¿Quién debe de ser el mejor? ¿Qué características? ¿Un buen administrador, un buen promotor? No, yo creo que tiene que tener un poco de todo, tener intuición de administrador, intuición de promotor, toda una visión, toda una manera. Bueno, Rafa lo ha hecho muy bien, no sé, en su papel de Conaculta, pero a lo mejor hay mucha gente más y creo que en México hay personas con una gran capacidad, con una gran creatividad. Si la Secretaría la encabeza Rafael Tobar, a mí me parecerá muy lógico, por mil razones, incluidas las cualidades de Rafael Tobar, y esa sería la manera de comenzar. Si revisamos otras secretarías y vemos la clase de gente que las ha manejado, vemos que hay todas las posibilidades. Uno no puede decir que un artista no debe ser porque el artista debe dedicarse a su obra y no administrar, porque entonces se acuerda uno, por ejemplo, de Chávez, y dice, bueno, Chávez dirigió Bellas Artes y lo hizo maravillosamente bien. No depende tanto de la profesión o del perfil de una persona, sino de la manera en que se entregue a esa tarea. Y eso, pues en el caso de Rafael no hay ninguna duda. Este, por un lado hay la capacidad de las personas, por otro hay la voluntad de entrega, saber hacer eso, saber cómo todo lo demás se queda a un lado y lo que está en primer término es el buen desempeño de un organismo tan complicado como una Secretaría de Estado. Gracias. 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 Gracias.